Nosotros tenemos por ahí un video donde Abel Martínez lanza dardos, como dicen aquí en el lenguaje popular, le tira una puya a Francisco Javier y a Marante Varet, le tira una puya y los acusa de estar haciendo acuerdo detrás del telón en contra de su candidatura presidencial, que de verdad, de verdad, la forma en que el PLD ha manejado la candidatura de Abel Martínez lo ha hecho deslucir mucho. Penosa, penosa. Todo parece indicar que Abel Martínez va a renunciar a la candidatura presidencial, como que si no fuera a terminar en este proceso, me parece. Pero vamos a escuchar lo que dice Abel, porque las trapizondas que le están poniendo dentro de esa organización política, no le dejan otro camino a Abel que seguir hacia adelante y convertirse en líder de esa minoría política, porque si hay una alianza en primera vuelta presidencial, que es lo que busca un sector del PLD y de la Fuerza del Pueblo para apoyar a Leonel Fernández, todo el mundo sabe que estaríamos concurriendo al entierro político del Partido de la Liberación Dominicana. Muera ahí mismo. Señor director, por favor, colóqueme el video donde Abel le lanza los dardos y le enmienda la plana a Francisco Javier y a Marante Baré. Parece que el señor... Ah, bueno, ahí está. Adelante. Con audio, con audio. A ustedes les agradezco que me hicieron el candidato del PLD. Pero es bueno que todos tenemos claro de que mi PLD, un PLD, el PLD de los dominicanos, está por encima de todas las candidaturas, está por encima de las aprechias particulares, el PLD, 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 el Exacto, tan a la defensiva, tan en contra de la corriente y en contra de su partido. O sea, un candidato a la presidencia, que en su lucha principal, que sus opositores principales, que quienes procuran hacerle daño a su candidatura, estén dentro de su partido. Es lamentable. Yo nunca he escuchado al presidente Luis Abinader referirse de ninguna manera a Abel Martínez, y es uno de sus rivales. Yo nunca he escuchado a Leonel Fernández Reina expresarse en términos, si usted quiere, despectivos, o en términos negativos hacia Abel Martínez. Entonces, los problemas que le han ido surgiendo en este trayecto de candidatura a Abel Martínez, todos los inconvenientes y problemas que él se ha encontrado en este trayecto, se han producido y han venido a lo interno de su propio partido. Y hay algo, Valdeyaque. Abel llevaba una gestión, o lleva una gestión muy positiva en la alcaldía de Santiago. El que pensaba bien y el que aconsejaba bien a Abel, y el que quería a Abel, debió recomendarle que no participara en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque se sabía que con el descrédito que ese partido había salido del gobierno, no había forma de que ningún candidato en este periodo ganara. ¿Y qué podía hacer Abel Martínez? Ir por un periodo más en Santiago, consolidar aún más la obra positiva que ha hecho, y entonces, con dos periodos, duplicar los logros que tiene ahora, y en el 2028, entonces, venir con todos esos logros, con un proyecto renovado, Valdeyaque, y posiblemente otro gallo estuviera cantando. Lo que pasa es... Lo que pasa es que Abel representa en este momento, si termina, si termina en el proceso, porque los niveles de presión son tan grandes, en contra de Abel, desde su propio partido, para que apoye a Leonel Fernández en primera vuelta, porque ellos saben que si no lo hacen en primera vuelta... No habrá segunda. ...el presidente de la República va a ganar, Luis Abinader, va a ganar. Si él termina este proceso, podría convertirse en el líder del Partido de la Liberación Dominicana, perdiendo, perdiendo, porque recuerden ustedes que está Francisco Javier, está Amarante Baré, también, que son aspirantes presidenciales. No ganan ni una diputación. Si este joven se convierte en el líder de esa organización política, ellos no tendrán nada que buscar. Amarante y Francisco Javier no ganan una diputación en la República Dominicana. Entonces, los niveles de presión son tan grandes, que quieren llevar a Abel Martínez a una renuncia como candidato presidencial. Entonces, César, yo cambiando de tema, brevemente, por el tiempo que nos queda, el PRM hizo unas primarias envidiables.